Dime por favor que es lo que estoy cumpliendo En este amor eterno Que me consume por dentro No sé lo que me has hecho, estoy atado a ti Que me pones tan loquito con tan solo un te quiero No haya manera de quererme Es un juego Donde uno de los dos quiere más que el otro Mientras sigo aquí Es un juego Donde uno de los dos cura amor eterno Y yo sigo aquí Abandonado 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 Yeah Yo estoy claro de una mami llama cuando la soga te aprieta Si es por ti muñeca yo caigo en muleta mendigando Por un beso dime mami cuánto cuesta junto celular Abandonado 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 Abandonado